¡Suscríbete al canal! 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 Canadá. Dejamos el exterior a Grosjean, que no lo va a querer aprovechar. Nos vamos por fuera. Complicado con el agua. Joder. Vale, lo arreglamos un poquito, vale, vale, vale. Lo arreglamos. Viene Grosjean. Bueno, bueno, nos va a costar yo creo avanzar ya. Estamos controlando el volante un poco, las ruedas, la dirección y bueno, de momento sextos. No es para nada mala posición. Estamos dentro de los puntos, estamos en una posición muy buena y teniendo en cuenta que salimos decimo octavos en la primera vuelta, sextos, está muy bien y sobre todo porque nos va a costar mucho avanzar. Me salto ahora un poco la chicane, quizás tenía que haber frenado antes por la lluvia. He frenado prácticamente cuando freno en seco. O sea, un poco brutal. Aquí el coche se va mucho. Vamos, le metemos en curva, venga. Hay que intentar avanzar hacia adelante. Hay tres pilotos que no se han marchado demasiado. Lo que estoy notando es que me cuesta que el coche gire. El giro del volante va bastante duro. Ahí lo veis, me paso de las curvas porque va muy duro el volante del coche. O sea, estoy girando con el mando todo lo que puedo y no va muy bien el coche. Bueno, ahí otra vez contra volanteando y me parece a mí que esta carrera va a ser de aguante. Le dejamos el interior. No creo que se vaya a lanzar. Cuidado que nos pasamos. Aguantamos la trazada. Perfecto. Bueno, pues hemos dicho adiós ya a los de adelante porque ya digo, el coche no está yendo muy fino. La clasificación ya no iba fino o de agarre y aquí no está yendo en la dirección demasiado bien. Otra vez nos saltamos un poco la chicane. No nos dicen nada pero ya digo que como no noto que gire demasiado nos está costando mucho meter el coche en las curvas. Ahí he frenado de sobra y lo he podido meter. Pero fijaros en esta también nos ha costado en la vuelta anterior muchísimo. Nos vuelve a costar pero bueno, ahora lo conseguimos. Sacamos adelante la curva y poco a poco a ver si podemos ir mejorándolo. Y sobre todo no bloquear el coche en las ruedas para no hacer aquaplanning. Sobre todo eso. Nos ha complicado mucho esta carrera con lluvia. Pero bueno, ya decíamos que casi lo prefería por la posición en la que salíamos. Otra vez ahí, nos cuesta mucho girar. Le voy a dejar el interior. Pero le voy a dar el mínimo espacio posible. Otra vez nos pasamos. Agargamos la trazada. Aguantamos. Y bueno, ahora ya nos queda hacer tapón. Esta carrera va a tener que ser así. No va a estar entretenida en el sentido de poder atacar. Pero va a estar entretenida en el sentido de que tenemos que defender posición. Atención ahí porque nos había salido muy bien la curva. De hecho íbamos bastante bien. Ahí está. Ahora la hemos sacado adelante pero me ha fallado el giro de izquierdas. Bueno, continuamos igual. La diferencia con botas podemos ver 6,7. Se aprecia mejor visualmente. Bueno, bueno, bueno. Ahí. Qué movimiento he tenido que hacer. Bueno, ahora me he metido todo lo que he podido por esa parte roja del piano. Me he aprovechado al máximo y es que vienen detrás pisándonos los talones igual que en esta. Me cuelo todo lo que puedo para aprovechar la velocidad al máximo. Porque si no nos van a comer el trasero nos van a adelantar. Y bueno, vuelta 4,18. Fijaros qué mal gira, eh. Es que no gira nada. Dejamos el interior de nuevo como digo no ataca no ataca ahora no nos vamos a pasar o sí no nos pasábamos tanto pero sí a la salida de la curva. Bueno, acabamos de nuevo la reta con una pequeña ventaja que nos da el aire suficiente como para poder seguir en esta sexta plaza. Uy, volvemos a tocar el muro. Vamos a continuar en esta no ha pasado nada afortunadamente y Rosberg que marca la vuelta rápida que va líder de la carrera. A ver, vamos muy largos aguantamos justo justo, justo, justo. Bueno, no está mal. Muy apurados. Está costando estoy apurando mucho porque no puedo hacer otra cosa porque el coche no gira más ahora esta se nos ha dado fatal. O sea, hemos hemos frenado muy pronto lo que pasa es que aquí es una zona sencilla para hacer aquaplanning y marcharnos largos. De hecho fue lo que le ocurrió no sé si fue a Sebastian Vettel con el Red Bull creo que fue la victoria de Jameson Button otra vez nos hemos ido largos. Joder, estas dos curvas no estamos siendo capaces de hacerlas. Vamos a ver, de nuevo le dejamos el interior. Parece ser que por ahí no quiere atacar y efectivamente vale, ahora lo hacemos bastante bien. aún así no tenemos velocidad suficiente. nos falta mucha velocidad. vuelta 5 de 18 carrera aburridísima en el sentido de que no podemos hacer nada más. ¡Ay, madre mía! por lo que me gusta por lo que me gusta por lo que me gusta a mi Canadá y no estamos pudiendo pudiendo pelear dignamente aunque bueno la sexta plaza es una muy buena posición. joder, 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 joder la madre del cordero hemos entrado muy pasados en la primera y en la segunda he tenido que hacer bueno, he hecho lo que he podido estamos fallando cuidado que se acerca y bueno, en teoría supongo que no habrá que hacer paradas el neumático va bien combustible óptimo bueno, ya estamos y voy a tener que ponerlo en pobre desgraciadamente porque si no nos vamos a quedar sin gasolina y voy a tener el problema que ya he tenido en otras carreras así que ahora encima nos van a atacar más fácilmente uy, pues justo ahí con el muro curándolo bueno pues 1.28.9 ha sido el tiempo más rápido que hemos podido hacer quizás en esta carrera Verstappen nos gane el duelo de vueltas rápidas atención viene nuestro rival ahora nos ha salido muy bien nos ha sobrado pista la verdad Rojan que se acercaba 11.4 hemos perdido últimamente mucho bueno, ahí también parece que vamos un poco largos al final en esta no la hemos cagado del todo parece que ha habido un adelantamiento o algo de Verstappen por detrás porque se joder porque digo se se estaban haciendo ahí una acumulación de coches y lo que me cuesta madre mía sacar las curvas y normalmente no es porque esté lloviendo lo que no gira bien que le noto bastante la dirección bastante que va bastante mal porque no me ha llegado a pasar en en otras carreras que haya jugado con lluvia de momento Verstappen se ha alejado pero ya que le hemos echado el coche un poquito a la derecha y y ya ha cortado el ataque tenía pista suficiente todavía parece ser que no está Rojan pero bueno que ha pasado madre mía pues que yo creo que no hemos hecho nada nosotros somos un muy lentos ahora vamos si va por allí yo creo a punto de adelantarle Verstappen bueno voy a continuar cuidado porque a mi nos ha jugado una mala pasada comenté hace poco que tengo que darle al escape del teclado y volver a coger el mando para quitar la pausa entonces ahí hemos tenido ese problemilla y bueno vamos ya bueno otra vuelta 1.262 vuelta rápida de de Rosberg vale nos sale bastante bien esta última Chican eh hombre no estaríamos haciendo una mala carrera si estuviésemos manteniendo ese tiempo de la vuelta más rápida que tenemos pero el problema es que esa es la vuelta más rápida y las demás están siendo más lentas aún como la de ahora si estuviésemos siguiendo ese ritmo de 28 saltos bueno aún sería un buen ritmo para nosotros pero así pues estamos teniendo muchos problemas supongo que esto ahí está ha subido una vuelta otra vez y aquí como se nos acercan por detrás esta zona es que para nosotros es mortal bueno vamos a dejarlo en estándar de nuevo fijaros o sea es que le voy echando pero tiene espacio de sobra se vuelve a cortar no quiere adelantar y la gente aquí con el motor al máximo y yo lo tengo que bajar al mínimo macho que hago en la leche aunque ahora ya lo hemos vuelto a poner joder joder como me paso en esta curva ¿no? aún así parece que el resto de pilotos también frenan ahí no se acercan demasiado a nosotros en esa curva en concreto bueno hemos visto que Verstappen efectivamente había adelantado por detrás y ahora se ha unido a este mini grupo que tenemos con Grosjan y Raikkonen mejor dicho con Raikkonen y Grosjan estamos aquí los cuatro pilotos y parece que se quedan atrás cuidado que me pasaba yo de frenada efectivamente bueno sacamos el coche a pista de nuevo hemos aprovechado para sacarle un poquito por la zona de la hierba ya que estábamos madre mía como nos cuesta girarlo toque con el muro toque con el muro Mayday Mayday toro rosa en apuros efectivamente nuestro compañero que viene con mejor ritmo el caso es que bueno me deja con buena sensación que a pesar de no estar encontrándome con buenas sensaciones no no está no estoy a gusto con el coche de las pocas carreras la verdad que que no me encuentro a gusto con el coche normalmente va bastante bien a pesar de eso hay el grupo que viene por más detrás se está quedando descolgado y además son tres pilotos luego ya va el resto fijaros o sea que aún así estamos teniendo un ritmo lo suficientemente rápido como para estar en los puntos de forma segura porque estaríamos novenos si nos adelantase este minigrupo de tres bueno tres con nosotros cuatro otra vez rozamos el muro de los campeones esperemos que eso nos traiga buena suerte rozar el muro de los campeones y ojalá nos convirtamos en uno de ellos en este fórmula uno seguro que ya no pero en el siguiente a ver si en F1 2015 hagan modo trayectoria y ahí sí que bueno bueno que apelotonamiento después de la recta de meta en el grupo que decimos de detrás que se descuelga que se estaban adelantando lo veían el radar y otra vez estamos con el combustible en óptimo voy a apurar esta de aquí para salir con buena aceleración ya que es una de las que nos cuesta y ahora que viene Rayconel lo ponemos en pobre ya de nuevo entramos a saco en esa curva se está abriendo un poco el cielo aún así no deja de llover y ha habido problemas no sé qué ha pasado pero detrás nuestro algo les ha pasado a los pilotos y quien me manda a mí mirar yo creo que Verstappen no no ha adelantado Verstappen quizás lo ha podido intentar o han tenido un pequeño error algún piloto Libros Jan o no sé qué ha pasado a ver que viene Rayconen cuidado no se adelanta apuramos la frenada vamos Rayconen acelera tío tenemos que apretar el culo para que acelere madre mía te quedas loco a ver ahora a ver ahora la frenada al final vamos a tener batalla bueno no lo conseguimos otra vez le apretamos el culito es que ahí no lo que no pienso es frenar atención que viene por detrás Rosjan mapa motor normal está ahora como nosotros Rayconen no podemos aquí adelantarle nos guardamos el adelantamiento aunque me da a mí que no vamos a poder adelantarle ya nos ha adelantado ahora me estoy subiendo por las paredes un poco para tener al menos una opción una pequeña opción de todas maneras el que viene ahora es Rosjan y ya volvemos a tener combustible para ponerlo en estándar Rayconen se va Rayconen se va Rayconen se va bueno pues que le vamos a hacer nos ha adelantado le hemos intentado hacer el contra adelantamiento por llamarlo de alguna manera colocamos un poquito bueno colocamos ahí va ahí va atención Verstappen que adelanta a Rosjan creo que Rosjan va a mantener la posición por potencia efectivamente le vemos si ahora rebufo y no sé si tendrá de res Verstappen puede adelantarlo parece ser que sí que va más rápido Verstappen que ha pasado que ha pasado que ha pasado está entrando la gente me ha despistado Rayconen ahí ahí me ha despistado Rayconen pues no sé que está pasando vamos a continuar no la gente no la gente sigue Rayconen entrada a boxes no sé por qué el caso es que estamos de nuevo sextos 97-8 quizás porque nos hemos saltado la chican hombre quizás se esté secando la pista parece que está un poco más seca lo que pasa es que el número de vueltas que quedan si sigue lloviendo un poquito yo creo que es mejor no entrar pero claro a ver el neumático ya se está desgastando si se sigue secando a ver que entrar fijo nosotros de momento no entramos para cubrir posición uy está empezando a ir mal el neumático si 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 de todas maneras ahora es cuando uno echa en falta que el ingeniero te diga algo porque yo evidentemente entraría Rayconen ha entrado no sé si Rayconen ha entrado para eso no sé si los de detrás van a entrar entonces claro yo ahora mismo entraría a poner mixtos pero vete a saber lo que van a hacer los demás 1.25 2 vuelta rápida de Hamilton vamos a ver si podemos ver puntitos en boxes desde aquí y si es así pues pedimos los neumáticos entramos rápido y pedimos los neumáticos desde aquí no veo a nadie vamos a continuar una vuelta más de momento sacamos algo de ventaja a Grosjean y ahora con la pista un poco más seca parece que vamos a algo mejor efectivamente se está secando la pista es apreciable pero que quiero decir que el coche lo estoy empezando a encontrar algo mejor y quizás iba un poco mal por por el setup pero no no estoy muy seguro porque la clasificación fue en seco entonces quizás con reglajes de seco en agua no lo sé pero no sé muy bien si era por eso si estaban los reglajes de seco de la clasificación la verdad es que eso no sé muy bien está para intermedios dice bueno lo que pasa es que yo ya según vamos van a faltar cinco vueltas eh yo ya no sé si jugármela y hacer una proeza este tipo de carreras este tipo de carreras en este sentido sí que son muy interesantes por eso vamos a ir a meter el coche por el agua mejor cuanto más agua mejor vale siguen los de detrás siguen yo creo que ya no voy a parar en todo lo que queda de carrera y ahí vemos que nos acercamos a alguien ha salido de boxes puede ser de cambiar masa puede ser que ha cambiado intermedios y haya salido ahora de boxes lo malo es climático de lluvia se puede joder lo podemos joder pero pero vamos a intentar ir por el por la zona de agua está muriendo más rápido sorprendentemente ahí está vamos por la zona de agua vamos vamos tenemos que aguantar este neumático ya ahí está vamos por la parte de agua si es que queda algo que queda pero uy 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 masa que le pasa que neumáticos lleva a ver que neumáticos lleva a ver no quiero aquí derrastarlo mucho en curva bueno ya no me da para verlo bueno pues adelantamos a masa se pone esto interesante lleva ha puesto de agua ahora apuesto que neumáticos ha puesto a ver atención los de adelante llevan de lluvia y masa también de lluvia pues no sé por qué va tan lento la verdad es que no me he fijado si entrada a boxes o simplemente es que va mal algo le pasa y está perdiendo mucho mucho tiempo o realmente ha salido de box pero entonces debería de ir mejor que nosotros con neumáticos nuevos yo creo que va mal algo le pasa y le van a adelantar los de detrás estamos quintos muy buena posición y efectivamente nadie va a parar ya es la mejor opción parece que siguen cayendo gotas ahora o al menos en la cámara están ahí la verdad es que las gotas de la cámara no veo que caigan es que no se quitan bueno ahí está vamos subimos ahí está cogemos un poquito de agua el neumático se mantiene al menos aceptable de atrás de atrás se nos va un poquito a 22 segundos de botas estamos a ver que me despisto tengo a ver tenemos que coger la parte de agua vamos 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 está claro que ahora con neumáticos de lluvia cuando la pista está más seca está muriendo más rápido que el resto si pero quedan pocas vueltas macho me la jugaría ya para lo que queda sabemos que estamos a 21,4 de botas le estamos quitando tiempo pero no tenemos posibilidades de si entramos a boxes lo único que podemos en todo caso es perder posiciones con los de detrás y lo que hemos visto es que vamos más rápido que los de detrás por el momento así que no pienso para nada entrar pienso aguantar a muerte con estos neumáticos me van a van a acabar muy mal porque se está secando la pista y la gente parece que ha parado o no no lo sé ha dicho algo de pitlane estamos quintos de momento Verstappen adelanta posiciones uy que mal está muy seco aquí está muy seco está muy cerca la pista ya vamos a destrozarlos si tenemos que parar lo haremos pero cuanto más tarde sea intentaré alargarlo lo máximo posible hombre yo he llegado a tener los neumáticos prácticamente rojos así que vamos a intentar continuar al paso por meta serán dos vueltas yo creo que no va a ser para tanto y vamos a poder terminar en esta quinta posición y nos acabamos de salir ahí no sé por qué muy bien sigue habiendo agua sigue habiendo agua da la impresión de que no pero vemos como en la rueda lo vamos cogiendo ese agua tampoco es cuestión de apretar ahora porque tenemos estamos en tierra de nadie seguimos recortándole tiempo a botas pero para lo que queda va a ser imposible entonces yo creo que es casi mejor tampoco a arriesgar demasiado por detrás está la cosa bastante bien pero está apenas 20 y ya madre mía la distancia que le hemos sacado joder con esta puta curva no hay manera bueno pues ahí está el carril está muy seco ya pero lo demás no a ver a ver a ver uno que sale de boxes aquí tenemos oportunidad para adelantar nos pasamos un poquito vamos a repetir esta he intentado yo ahí fuerte esto sí que podemos tener aquí un poquito de podríamos aprovechar esta situación pero han puesto seguro neumáticos intermedios van frescos por lo tanto yo creo que la carrera está acabada en la posición en la que estamos no obstante voy a intentar mirar a ver qué tal vamos pero me da a mí la impresión de que está esto cerrado ya de todas formas Verstappen 1.24.3 bueno pues adiós a nuestra vuelta rápida en esta carrera no sé si es que ha entrado no ha podido entrar a boxes 13.3 está se está acercando mucho a nosotros vale 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 Verstappen yo creo que ha entrado a boxes ha cambiado de neumáticos ha marcado la vuelta rápida ahora por eso estaba 20 segundos de nosotros ha debido de parar todo el mundo prácticamente vale ha debido uh ahí hay un trozo de o sea me he salido yo vale pero ahí hay un trozo de algún choque y nuestro compañero se acerca mucho vamos a tener una última vuelta movidita porque va a estar detrás a ver como va menos una vuelta no puede ser vamos a ponerlo en pobre a ver si se regula porque si no estamos muertos si si y hago eso un poquito ahí un poco así a lo bruto o sea la mejor opción al final parece que es queda entrar a ver va el neumático ya un poco jodido y no podemos frenar como me gustaría uy incluso se está tampoco es que vaya tan mal el neumático en sí pero se está enfriando y viene ya Verstappen cuidado que no nos adelante uy que mal gira el coche ahora no sé por qué pero gira el coche muy mal yo creo que podemos aguantar a Verstappen otra cosa es el combustible eso ya es otra historia creo que no vamos a tener vamos amiguito por favor viene Verstappen uy 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 madre mía como nos la estaba en óptimo por un momento como nos la hemos jugado y nuestro compañero que nos adelanta tiene los mixtos efectivamente la mejor opción era entrar al final y estamos sextos bueno nuestro compañero que nos va a ganar la partida en la carrera uy 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 que lástima pues se hablaba yo del mecánico y sí que nos ha dicho que era la opción la mejor opción entrar quizás ahí deberíamos de haber cubierto posición y haber entrado porque ahora con los mixtos va la gente mucho más rápido y nosotros no estamos podiendo ir muy rápido viene por detrás Kiviat cuidado que nos va a ganar otra posición uy madre mía nos quedamos séptimos a ver atención voy a intentar apurar la frenada imposible imposible madre mía bueno podemos entrar séptimos no está mal al final el saco de puntos que nos llevamos pero bueno me hubiera gustado hacerlo mejor en la carrera hemos tenido mala suerte ahí el rol en la estrategia 6 puntos buen trabajo y bueno ahí estamos viendo séptimos Verstappen al final ha quedado quinto nos ha sacado 10 segundos eh Alonso solo ha podido conseguir un punto Rosberg ha ganado la carrera y Valtteri vota bastante bien Felipe Massa es el que tenía problemas que al final ha quedado un décimo no sé muy bien por qué la verdad es que el neumático de lluvia nos ha aguantado hasta bastante adelante de la carrera pero al final al final nos ha jugado esa mala pasada bueno pues no está mal de todas formas a ver ahí estamos terceros 79 puntos Vettel ya nos acecha está a puntito de adelantarnos Verstappen se mantiene sexto con 53 está un poco más cerca de nosotros y no hemos visto la de los constructores ahora la vemos desde el menú de todas formas lo positivo es que salíamos el 18 y hemos superado el objetivo así que por eso aparte muy bien pero Verstappen nos ha ganado en todo en clasificación la vuelta rápida de carrera y la carrera en sí de todas formas a pesar de perder ahí un puntito le seguimos ganando en vueltas en carrera en vueltas rápidas en carrera y en y en posiciones de carrera así que yo creo que todo todo sigue igual en el duelo con nuestro compañero nos ha ganado algún punto ahí pero seguimos en la misma en la misma posición bueno quedan 12 carreras nos pone que quedaremos segundos clasificación final estimada me parece demasiado optimista pero bueno siempre mejor que lo ponga ahí llevamos una media puntos de 11,3 que no está nada mal con el toro roso bueno pues a ver vamos a ver los mensajitos vale ahí está vemos el tiempo de clasificación fijaros que nos han sacado tres y pico segundos efectivamente en carrera ha sido mucho más lento por la lluvia un 97,8 nosotros hemos hecho esa vuelta y la vuelta rápida final un 93,3 que la ha hecho botas la verdad es que con el mixto me gustaría habernos visto a ver a lo mejor le podíamos haber hincado la vuelta rápida hincado el diente a nuestro compañero no lo sé seguimos por delante como decimos mejor en meta mejor en podios mejor en vueltas rápidas y en parrilla así que nos está metiendo un palizón pero lo importante son los domingos las carreras por lo tanto bastante positivo para nosotros y poder leer los mensajes circuito de austria por cierto el siguiente gran premio creo que podemos hacerlo muy bien y fijaros que el domingo va a haber lluvia o sea la clasificación va a ser en seco a ver si el coche nos va bien creo que aquí podemos clasificar bastante adelante en la mitad del pelotón al menos y el domingo en la carrera habrá que jugársela en agua pero podemos hacerlo bien quería ver la clasificación de constructores por cierto vamos a ver dónde está el onzo 14,7 puntos nada más y batón 2 o sea el mclaren aunque luego la verdad que yo lo que le he probado bastante bien aquí está yendo más o menos como en la realidad ahora mismo no está yendo muy bien madre mía que nos hemos puesto a ver toro roso segundos eh bueno pues Verstappen suele ir muy bien en el mod vale y es que encima nosotros también estamos yendo muy bien porque Carlos Sainz no suele ir tan bien y madre mía 132 puntacos por encima de Ferrari que bueno yo espero que nos adelanten no lo deseo pero supongo supongo espero y supongo que nos adelantarán y nada más nada más con esto lo dejamos hemos hecho una valoración así bastante amplia después de esta carrera el gran premio del Canadá que no nos ha salido del todo bien a ver si me puedo quitar la espinita en Austria a pesar de todo sé que tiene posición que hemos conseguido muchos puntos pues nada nos vemos en Austria octava carrera y vamos bastante bien en el mundial va bien encaminado un saludo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver